No, si se estuvo comiendo allá. No sé, es como que se me acerca como con sueño, pero no quiere UPA y no entiendo nada. ¿Te vas a asear al final? Eh, ninguno. No tengo baile aquí. Ahora sí. Es muy bélico ese debof, eh. Tarda un segundo en mi pelearlo y... me pega 40% de la vida más o menos. Un tic. Ahora sí están viendo mis mascotas. Eh... Veo, veo, veo. Estoy subiendo. Va tomando agua. Así que hoy te toca a vos que no te ande el internet. Es esa cosa que te dejo. Me da miedo despelearlo con más dispel porque... me pega mucho. Para más alta voy a precisar estar atenta y ya tener el más dispel preparado antes de que lo tire. Si no, 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 no llego. Tengo un poco de agua y... Bien. Ahora sí funciona. Ahora sí. Ya lo veo. Ya lo sé. No, no. No, no salí de ahí. Eh, Jaime tiene un segundo en golear. Sí, pasé. ¿Te toca no confiar en ti? No. ¿Te toca no confiar en ti? ¿Te toca no confiar en ti? ¿Te toca no confiar en nadie con ese? No. ¿Te toca no confiar en nadie con ese? jajajaja ya veo que eso pasa a la mitad y ya me pica la verdad pueden dejar que se salga agaché cuando se esta muriendo el jefe ay cuidado estoy re mal parada tu cate ahí fue leo un secreto no puedo hacerlo no eh vean se lanzo el arma no no lanzo no 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 que le pasa jajaja jajaja estaba bailando jajaja no 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 ¡Gracias! 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 Matando a Nacerla Prager Bueno, ya no coge esta arma, va a ver que tan duro tu le da el play con eso. No me gusta. Ya ya tu la tienes. Oye tu que paro. Creo que se activa automáticamente. Ok. Ok. Parece que funciona si la usas. Eh, tu tienes la... La legendaria de crítico. No, esta no. Ok. Ok. Ya igual la van a andar aquí. Si. Ok. 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 y un kick al caster toca en afrontar bueno cerrar la pared ahí el enkeo el enkeo eso se llamo ptsd y otro kick 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 Vamos con goleap primero Aquí te veo el o no? Eh no No lo tengo De hecho no se cuanto el gole cargo no? Eh Poquito creo que si Si No lo tengo No lo tengo No lo tengo Al siguiente pack le lanzamos vela Recuerden solamente 20 segundos para el Bars Dejare Dejare Ahí va 3, 2, 1 Recuerden los APL No 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 Bueno No 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 Estaba dudando se empujara no? Porque iba a empujar a todo lo demás Y por eso Y por eso transa Si Ok Le hice cargar a Mario next ave Es otro Acércense la melee Ay Eeeh, tenerme preso acá Preso, preso, preso ¡Horre, horre! Voy con copias Ya, gracias No había visto en esa vez Vibra Hola Vibra No hay que cubrirlo ¿Vale? 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 Aperto, solo ¿Vale? no están ya Aquí hay algo en el techo que no me ha dejado ver el jefe. Pájaro inútil, cuánto va a tardar en darme la foto. Casi me muero porque estaba re confiada que llegaba el pájaro y me sacaba el sangrado. Y se puso a bailar conmigo en vez de darme la foto. Voy a bajar a Wicobra que me avise que se me acabo la foto. Busca uno que diga yuhu. 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 Ya no tenés potas. Vamos a hacer lo mismo que hoy. Uhhh. Vamos a hacer lo mismo que lo anterior. Pero esta vez sin Wipes. Voy a montar algo, espérame Ya, dale No ¿Qué pasó? Esperense, esperense, esperense No pasa nada, vengan para qué ¿Por qué entra en combate? Este... Podemos pasar con mi... ¿Pasó? Sí Hay que pegarle a eso, sí Lo voy a apoderar, lo que pasa es que si... Se atreven a matar a uno caminando Le tiran a todo el que viene Vamos a buscar aquellos dos Gracias Gracias ¿Por qué estos adds se tienen menos habilidad que lo demás y hacen lo mismo que lanzan lances? Son plebe No sé No sé Dale Dale No sé 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 Ok ¡Ay! ¡No! Vamos a estar ahí mismo, esa reta ¡Boy! ¡Vamos a tomar! ¡Suscríbete! 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 Bueno, tenemos que juntarnos por ignorar la mecánica Voy a poliarlos todos al mismo tiempo ¿Qué? Sí, vamos a seguirlo haciendo hasta que salga bien Ayuda Esto es todo humano, eh? Ajá Así que creo que debiamos estar contra la pared Contra la pared izquierda iba a ser que estuvimos rango No No aseguramos que salgan las cosas más acá Frontal Eh, salió lanza en el medio, la voy a sacar de mañana No, no debía, la voy a sacar de mañana Voy a pasar Tiene la que se ha bajado, la voy a sacar de mañana Lo voy a sacar para recuperar un poco de tiempo, aguantame nada más. Voy a darle un poco de arco ruso. Mirro y rebelón. ¿Qué va? Baja ahí. Frontal, frontal. Miran al porcentaje. Buenísimo. Bueno, bueno. Lástima que... ...no tenía Prince of Presence, creo que no te murió. Sí, me faltan dos segundos para el Shield Wall. Elast. Encima, en ese momento también tenía la sala de la tipa en la pantalla y tuve que acomodar la cámara y el personaje. ¿Qué? No, no. No gasto el truco de panda. ¿Cuál? El que dijo, no sé quién. No, no. Esa va las gafas que hacen Corrie a todos. No sé cómo saco perdiendo agra aquí. No, no, no me comió nada de la bola. No, no. Ya lo mató. Le va más que así. ¡Corre, horror! Uh, murió. Para que lo curé, horror. Se me muere. No, horror. Ahí está. Horror, no. Usa las gafas de Corrie. ¿Las gafas de Corrie? Sí. Ahí está su vida. De Mormontor. En 3, 2, 1. Toleo. What the fuck? Ops. Frontal en 5. 2, 1. Frontal. Y copula. ¿Te dejo venir así? No. Uy, relleno por favor. Pensé que me había marcado a mí. Me había marcado a Tuka. Ya sé. Copula, copula. Frontal. No... ¡Justa madre! Estabas haciendo levantarnos ¿Pero porés? Un minuto Uy El debuff Creo que aguantamos El debuff, ese problema Nos vamos a matar Quédate que te quieres matar nada más No, es que... No vi que venía acá Pisen las cosas negras y le voy a poner más de stack Ah Vamos aquí ¿No hacemos un porcentaje de pasaro? No, hagámoslo al final No, hagámoslo 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 Quería poder llevar la J-C para ver si se le da más dos Pero creo que la diferencia sería Usar el segundo velo más rápido Ahí voy 3, 2, 1 Ahí voy 3, 2, 1 Cargar No toca Luego cópula Y cargar Ok, ahorita le estaba haciendo el estampado No hay más No, 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 no Basta Cópula Ya casi fasea No hay más Ay, la Tuca no lo mata Eh, tuca, ¿tienes tu turno? ¿Por qué Hano no tiene la segunda muerte? ¿Para que suba esto para la segunda lanza? No sé si... Dime cuándo ya o cuándo... Eh, no, todavía no, todavía sí. Eh, saliendo de la cúpula de hecho, hace un frontal ahora. Entramos a la cúpula. Y tan pronto salgamos, o para ver si lo haces. Cualquier cosa te tiras a tu hortuga. Frontal. Lo disto, ¿verdad? Se quedó parada. Eh, detonación abismal de hortuga. Ah, ya estabas aquí. Sí, se acabó. Frontal. ¡No, no, no! Y hay que hacer fase. Hay un montón de hortuga, ya. Ya lo pueden ir cogiendo. Ya, ya, ya. ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es? No, no, no. No, no, no! Me voy a matar No me voy Me voy a matar Pase cagando Ay me amores Me falta un mal Mamá al tera No me voy a matar No me voy a matar Pero no me voy a matar Pero no me voy a matar Esto tiene textura o no? No! Me muri Fue que quedo arriba de la conchora Ustedes se tiran directo de ahi sin la sala? Si Ah! Ok! Esto tiene que quedar al azar No! 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 No!